Ok amigos, el día de hoy vamos a jugar el nuevo Bendy que ha salido Yo hace tiempo traje un par de gameplays aquí al canal Y la verdad es que es un juego que me encantó mucho Así que nada, tengo muchas ganas de jugarlo ¡Ojo! ¡Está en inglés! Y mirar a dónde has estado Y las cosas que has hecho Y... Tu pasado va a venir Para devorarte ¡Ah la mierda! Eh mira, tenía un reconocimiento de empleada del mes ¡Ahí está! ¡Ay ya comenzó el juego! Así es, hora de la aventura dice Localiza el elevador ¡Ay amigo, espérate antes de localizar nada! ¡Ay qué joya, cómo se ve hermano! ¡No, qué hermoso! Se ve bien hermoso amigo ¡What the fuck! ¡No mames! Mi PC va a explotar No, 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 increíble ¿Quién es ese pelado? ¡Ah! Ok, amigo A ver, no me esperaba No me esperaba comenzar así de... Con un sustito Me pregunto cómo es que harán... O sea, cómo... Cómo harán esto, amigo Porque si no me acuerdo mal Y... La encerraron Ok, nada Dice que tiene su llave Bueno, en el 1 Si no me equivoco Terminó En que... Pues... Como... ¡Uuuh! Igual estos pendejos no me asustan amigo Ya, ya estoy acostumbrado a estos pendejos Si yo fuera una llave ¿Dónde me pondría, amigo? Acá está, acá está, acá está Aquí está la llave ¡Ay! Ya no está el mini Bendy, amigo Ok, tranquilos Todo va a estar bien Simplemente... Pues... Pues alguien se lo llevó, ¿no? Igual ya descubrimos de que Bendy ¡Ah! ¡La concha de Sumac! ¡Apaguen los tornados! Bueno, lo que aprendimos del 1 O sea, a diferencia de cuando jugué esto por primera vez Que estaba súper perdido En el 1 aprendimos de que Bendy es un demonio de tinta, básicamente Y todos los bichos están hechos de tinta, de hecho Igual ahorita estamos en el mundo real ¿Sabes? Porque cuando estamos en el mundo de Bendy Es todo como un dibujito Así que todavía estamos en el mundo real Lo cual... Igual es un poco aterrador, igual A ver, este de acá No mames ¿Qué verga? What the fuck? Amigo, ¿por qué habla así? So... It's been really nice this past week Tengo miedo ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¡A la mir! Señor, está bien Ay, Goofy Pero gordito Ok, una aclaración Porque a algunas personas fanáticas de la franquicia Se les tomaba mal De que le diga Goofy a Boris Obviamente sé que es Boris y no es Goofy Pero amigo, no jodas Y pues igualito a Goofy Así que le digo Goofy de cariño Oh, mira Esta es la máquina en donde nació Bendy ¿Por qué mierda me habla así, amigo? Si, tranquilo Yo voy Es más Ni ganas de regresar Bueno, señor Wilson Todo listo para embarcar el viaje No me mira así, señor Wilson Está bien, señor Wilson No pasa nada Ah, no mames No, no La tinta, la tinta Está loco ¿Cómo que vamos a casa? What the fuck? ¿Cómo que morimos? ¿Qué? No No mames Me mató No me sorprende, la verdad Ya me lo esperaba ¿Por qué capítulo vas? Recién iniciado hace 10 minutos ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, qué es eso! Ah, es uno de esos pendejitos Estos me los cogía Bueno, tengo zonas para esconderme acá Pero de momento no necesito esconderme Así que no lo haré ¡Goofy! ¡No te vayas! ¡Ay, Dios! Esto es como... Esto es como antes Supongo que estoy alucinando Extraño mucho a Goofy, amigos ¿Esto es secuela o precuela? Es secuela ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡No me pegues! ¿Qué te pasa? ¡Ah, la mierda! ¡Ay, ay, 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 que agresivo! Señor, no sea tan agresivo Señor ¡Seamos civilizados! Uy, 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 uy ¿Quién está cantando? Uy, comida Bajo en vida, agarro un snack Ok, aquí puede haber comida ¡Comida! ¿Qué carajo? Hola Hola ¿Tú eres yo? ¿Y yo soy tú? Sí, recuerdo mi primer día aquí No sé, es un horror Pero tú eres bastante graciosa La máquina podría haber convertido a una processadora ¿Me acuera eso? ¿Que me acuera� a controlador? No, eso es un piper No es bueno estar en un lugar Por mucho tiempo aquí Continua moviendo Y quedate cerca A las sombras Tenga mi consejo Y head a los niveles Es seguro ¿Puedo venir con ti? No puedes Me siento ¿Por qué? Tengo un wolf Él no importa Por los strangers ¿Un wolf? Como dije Seguirás Buena suerte Espera Estaba hablando de Goofy El Goofy que era todo matón ¿Se acuerdan del Goofy matón? Una más cosa Above everything else Stay away From the ink demon ¿Qué es un ink demon? Oh, lo sabrás Cuando lo ves Él gusta smile Y él kill Anything that moves Ok, esta puerta Tiene un candado Ok, sí Tengo que buscar un candado Tipo Cómo desbloquear esto Oh, mira Acá están las llaves Nice Ok Ay, amigo Cuando tenga Cuando tenga algo Para patearlos Los voy a patear Bien duro, eh Ok, todo está bien No pasa nada Nomás Nomás Sí da un poquito De miedo, ¿no? Pero pues Nomás un poquito Espera, acá hay algo Más batería Igual y no sé muy bien Para qué sirve Todo lo que estoy agarrando Estoy agarrando Ah Debe servir para hacerte Armas, ¿no? En el 1 me acuerdo Que algo así Era que conseguías Cosas y te daban Como armas No No No, amigo Se me malogró la llave Rompe la cerradura Ok, ahí voy No sería más fácil Mover este barrila, amigo Y meterme por aquí Digo yo Pero bueno Uy, uy Sí, sí puedo Sí puedo Sí Sí No No le digas Ay, 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 ay Ay, ay Ya venga, adiós ¿Qué es una gentpipe? No es inglés No es inglés Ay, ay En español, por favor Espanyol, por favor Español Ay Ok, que es una gentpipe Fuera de jodas A ver Mientras no me aparezca Bendy No pasa nada Tipo, todo lo demás Son pendejos Oh, what the fuck Qué verga Sí Sí, está muy oscuro Dice que tengo que hacer Funcionar las luces Todo quiere ¿Cómo arreglo la electricidad? Estará aquí Uy 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 Hay un viejo Ay Ay ¿Qué carajo es eso? Bueno Si se queda ahí Significa que yo tengo que pasar Por esa puerta Que acaba de abrir Muy gentilmente Sin que se dé cuenta Tranquilo, bro Tú sigue trabajando ahí Yo nomás voy a pasar por aquí Así de chill Ok, ok, ok Creo que estoy bien Creo que estoy bien No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta El problema Es que aquí no tengo donde ocultarme No mames Le falta un fusil La concha de su Le falta un fusil Le falta un fusil ¿Dónde encuentro un fusil? Si me quedo aquí A lo mejor no me ve, ¿no? Ay Es regresivo Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, estamos bien Estamos bien Estamos bien, ¿eh? Estamos Muy god Muy god Como dirían los chavos Tengo el fusil Ok, ok Me va a coger Ok, sigue avanzando Sigue avanzando Así, dale Un poquito más rápido, hermano Un poquitito más rápido Un poquitito más rápido Rápido No voltees para aquí Por No No Señor Yo soy bueno Señor Salió otro Acá hay otro What the fuck Dios Ya me da Dios Ah, me salvó la cinemática Ah Ah, let's go Todo bien Oh, no Nada está bien Bueno, me vendría bien un poco de comida, la verdad Y así que voy a ir a la cocina A conseguir un poquito de comida Porque ahí me dejé comida De hecho, no sé para dónde tengo que ir ¿Dónde es el camino? Ah Ah, la mierda Ay, ay, ay Son muchos Son muchos Ey, ey Ah, la mierda Ey Ey Yo vengo del Minecraft Ah, la mierda Ok, bueno Voy a tener que ir a la cocina Ahora soy obligado Porque estoy que me muero Bueno, en teoría Ya debería estar libre Toda esta zona, ¿no? Deberíamos estar bien Ah, no me digas que el desgraciado Ah, no, no No se la comió Oh, me llené bien rico, eh Estoy full vida, ¿no? A ver Sí, estoy full vida, amigo Nice Acá dice Trabaja duro Trabaja feliz Nadie nunca No Hola Ah, qué maleducado Señor A la mierda ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? You don't have to kill me Ah Pobre chico A la mierda Ay, mi brazo Ay, qué está pasando Ay, no sé qué pasó Oh Soy como reina Del Valorant, amigo Tipo Puedo absorber a los demonios Y me puedo curar con eso Perdóname, amigo Tú no tienes que matarme Está bien No lo haré No soy mala onda ¡Lo siento! Soy un monstruo Ah, mira Se abrió esta puerta ¿Quién le sa...? Oh, 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 oh ¡Ja, ja! ¡Ah, qué hermoso! Ay, venga, abrázame Eres bueno, ¿no? No me hagas pegarte, por favor ¡Qué bonito! No, ven, no Qué hermoso Mira su carita No, te ha asustado No, te ha asustado No, no te ha asustado No, no te ha asustaré No, no te hagas No, no te ha asustaré No, no, perdón No, no No, no No, no No, no te vayas No, se fue por las alcantarillas Pi Ya no quiero jugar Oye, ¿ese juego no da mucho miedo? Ah, bro Si hasta ahora no me asusté Bueno ¡Al pinche! ¡A la mierda! ¡Se fue la luz! ¡A la mierda! Oigan, ese no suena a Bendy demoniaco, ¿eh? Oigan Abran la puerta Abran la puerta, por favor ¡Rápido! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Tengo miedo Tengo miedo Dijo que Que ya valimos verga ¿Quién eres tú? Dime tu hermoso nombre Que puede que me lo peores No te voy a decir nada Nada te voy a decir Si quieres saber mi nombre Sácame a pasear Ságame una cita o algo ¡Ya venga, Dios! ¡Se ve peor que antes! Ink Demon El demonio de la tinta está cerca Su poder es infinito Su maldad es completa Estate alerta De su acercamiento Y escóndete Al primer aviso Ok, ya entendí 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 ¿Dónde me oculto? Espérate Primero quiero ver esta nota A ver una foto Ah, aquí está la foto del otro men Ah, aquí está la foto del otro men No me oculto No me oculto ¡Abra la puerta! Hola Pero no había donde ocultarme, amigo What the fuck Ok, agarro eso Me corro Ok Pero ocultate Ya está Estoy bien Todo bien A la mierda Nice, autosave Gracias a Dios Ahora sí ya no tengo miedo Maldito Vende Perdón No hay nada por acá Mira, no toques Ah, creo que volví, ¿no? Señor, tengo tus fotos Sí 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 Pero ya las agarré, ¿no? Sí, por la concha Bueno, creo que no agarré sus fotos Entonces Creo que faltan algunos Ah, llegué Ah, pero qué mal agradecido Hijo de puta La gente es muy mal agradecida A veces, ¿eh? ¿Ya salió el juego? Así es ¿Sí pusieron la categoría, chat? Digo, mods ¿Mods? ¿Apuesta? ¿Mods? ¿Dicciones? ¿Mods? Sí Ah Bueno, no pasa nada Igual ni quería volver Uy, escucho ruido arriba Uy, amigo Hola, Mir Bueno Buenas noches Hola, ahí ¿Están buscando la salida? Sí ¿Estás ¿Estás Stuck En there? Eh Jeje Ay, ahí Está Stuck ¡Está loco! Ah, tengo que seguirlo Bueno Ni modo Vamos De nada Porter, por favor ¿Y quién ¿Quién eres? Audrey 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 Bobby Jeje Bobby Jeje A ver Dame Dame regalos Ey, ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hizo? Ah, no mames Me pegó el c... A ver A la mier Es insano ¿Qué es RMB? ¿Qué es RMB? Ah, clic derecho Ok Música épica Ahora yo tengo el poder Jejeje Jejeje Ah, tiene carga Bueno, no importa Igual Tengo el poder Volví a este lugar Me pregunto para qué Oh, mira que hay una caja grande Dime que hay un Goofy Dime que hay un Goofy Un Goofy Un Goofy Un Goofy ¿Qué es esta mier Ah ¿Este era el cuarto personaje? Con razón la negaron Amigo O sea, la persona Se fue Hola Yo soy la siguiente Ay, ayúdame Ay, no era real ¿O sí? No sé si estoy yendo por el... Creo que esta es una misión secundaria Tipo, nomás para mejorar mis cosas y tal Y no puedo hacerme un arma O algo así bien piola Oh, mira, hablando de eso Ok, mejorar Nice Ahora tiene colorcitos Ahora es gamer Ah, mira Puedo meterle cosas acá Ahora sí Ah, la puedo cargar de electricidad Ah, bueno Qué insano Ok, creo que hay una escena Para ocultarme Y eso es por algo Dijo que voy a... Todo bien Continuamos La zona de descanso de los artistas O la salida Voy a la zona de descanso de los artistas Porque mi corazón es de artista Y quiero descansar un poco Está cerrada Igual ni quería ir Llegué Let's go Ok Y ahora Ah Jejeje Nice Me encanta este poder, amigo Bueno, yo creo que Aquí Con estas llaves Es un buen momento Para dejar este primer capítulo Del Bendy Y Que Bueno PODCAT